hola hola espero que se encuentren muy bien nuevamente es un placer estar en sus hogares hoy vamos a hablar un poquito acerca de un alimento que a veces preguntan bueno y cómo lo utilizo porque la verdad que tiene un sabor tan fuerte cuando como lo como mejor si frescos y enlantado vamos a hablar de las bondades del atún ok es un alimento que pues tenemos quizás no siempre en nuestra casa vamos a la pescadería comprar atún fresco pero si lo podemos adquirir en el supermercado pues ya vienen basados en latas que entonces vamos a aclarar un poquito algunas dudas primero que nutrientes nos aporta cualquiera de las dos fuentes sea fresco enlatado bueno pues un fuente de ácidos omega 3 los cuales son muy importantes también fuente de minerales y antioxidantes que también nos ayudan mucho en el cuerpo y pues también porque ellos no aportan colesterol entonces también ayudan a mantener sanas las arterias el corazón o sea a nivel circulatorio es muy importante y muy saludable luego posee un alto contenido de vitaminas por lo consiguiente se cataloga entre el grupo de alimentos fuente de proteínas es rico en selenio y magnesio para ayudar a mantener el corazón sano como ya dijimos anteriormente y pues también aporta una importante cantidad de vitamina b12 para o que ayuda a mejorar la circulación ahora bien una de las dudas son las controversias que a veces siempre hay bueno pues si sino porque es mucho más costoso el fresco que puedo comprar en la pescadería pues si no podemos adquirir eso podemos utilizar en la enlatada ya que la tenemos que tener cuidado en este caso al sodio que si lo compramos en un agua pues obviamente no va a tener un aporte de grasa tan alto pero va a tener un alto aporte de sodio así que si somos hipertensos tenemos que bajar el nivel del sodio o el consumo del sodio pues hay que prestarle atención pero también tenemos el que viene en aceite la solución con este es que vamos a agarrar todo ese aceite que tiene lo vamos a escurrir y lo vamos a secar con escurriendo lo de obviamente verdad cuando me refiero a secar es escurrirlo y quitarle toda esa excesiva cantidad de grasa acordémonos que ese sodio o esa grasa son medios de preservación para que el producto o el atuncito no se juegan en el enlatado entonces no es necesario consumirlo ahora bien pues no siempre o la única opción de consumo que tenemos es sacarlo de la lata y comerlo pues también además de que es fácil de preparar fácil de manipular pues entonces este producto es muy versátil que podemos hacer bueno vamos a dar algunas sugerencias para poderlo consumir podemos hacer algunas croquetas de atún podemos hacer tortas de atún arroz con atún también que queda muy bien canelones rellenos con atún este ensaladas frías donde podemos utilizar palmito podemos utilizar vegetales garbanzos frijoles lentejas y pues también este podemos preparar atún con vegetales en algunas preparaciones recordemos que ya si está pre envasado pues aplicar calor no apoya aportar a ayudar mucho al sabor pero sin embargo podemos utilizarlo y es una muy buena fuente de proteína que no dejemos olvidar así que espero que las recomendaciones les sean prácticas y las puedan utilizar en sus hogares nos vemos la próxima semana